Hola amigos, después de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, Trueno lanza fuertes indirectas a Hassan Pues en medio concierto antes de cantar su reconocida canción con Argentina Nicki. Trueno dijo este mundo se separa de los infieles y los fieles lo cual muchos de los presentados en el concierto gritaron el nombre de Peso Pluma con insultos y llamándolo infiel después de sus indirectas Trueno cantó su tema Mami Chula y durante el concierto no paraban de nombrar ni insultar a WP. Tachándolo de infiel y diciendo que Trueno debía llamar a Nicki. Por lo que sabemos Hassan no ha dicho nada al respecto él sigue intacto a decir algo. Solo se le pudo ver en una foto que salía junto a un fan con los ojos medios hinchados lo cual muchos asegurán que estuvo llorando por la separación con Nicki Nicole. Mientras que otros aseguran que no ha dicho nada al respecto por la incomodidad de haber perdido a su amada. Acá te dejo un poco del fragmento que dijo Trueno y me digas que es lo. ¿Qué opinas? Ahora si bien en el concierto muchos aguchearon mal a Peso Pluma y apagaron a Trueno. En los comentarios de los internautas podemos observar muchas veces que colocan Trueno ya mala. ¿Peso Pluma no la supo valorar? Esos fueron algunos de los comentarios que se pueden observar. Por otro lado muchos fans de WP aseguran que si quiso a Nicki solo que ella con su maltrato y que lo comparará con un perro y un bolso desató mucho desinterés de su parte hacia Peso Pluma. ¡Li, li, 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 li! ¡Li, li, 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 li! ¡Li, li, 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 li! Pero Diem, ¿qué opinas tú? Al respecto te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos, chau chau chau.